Bienvenidos a Quees.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis Roldán y seré tu guía durante este descubrimiento. El día de hoy conversaremos un poco acerca de qué significa soñar con dientes podridos, caídos o picados. Pero no puedo comenzar sin antes recordarte que abajo en la cajita de descripción te estará dejando un enlace directo el cual te llevará a mucha más información detallada acerca de este tema. Sin más preámbulos, comencemos. En la odontología, cuando los dientes no se cuidan, empiezan a enfermar. En los sueños, su significado es algo similar. Tendré una visión onírica en la que ves que se te pudren los dientes es una llamada de atención de tu inconsciente, el cual te advierte que debes empezar a controlar mejor tus emociones. Es tiempo de buscar sanar. Ver que se te pudren los dientes y luego se caen puede ser una representación de la muerte, de una relación de amistad en la que tus acciones alejan a la otra persona. Recuerda que cuando los dientes se caen es señal de que vas a perder algo o a un individuo importante para ti. Cuando tenemos visiones oníricas en las que visualizamos dientes podridos o sucios, también es una señal de que hay algo en tu interior que no está bien. Más allá del miedo que puedas sentir al ver este escenario en el que tienes los dientes podridos en un sueño, es más una advertencia a que te analices. Este tipo de sueño en los que ves dientes caídos y podridos puede tener muchos significados, los cuales se relacionan en gran medida con las emociones. Para ser más específicos, con el miedo. Puede ser que tengas envejecer o incluso fallar en alguna nueva tarea que se te encomendó. Una nueva vida va a comenzar y sientes miedo de no poder estar a la altura. Pero la salud también está representada en este sueño, puesto que los dientes caídos y podridos pueden indicar la muerte de alguien cercano. Otra interpretación que hace alusión a esto es que los dientes caídos y podridos hablarían de un crecimiento personal y aumento de todo tu estima. Esto ocurre al dejar ir aquello que no necesitas. Ha llegado el momento de despedirnos, pero no puedo irme sin antes recordarte que si todavía tienes alguna duda con respecto a este tema, me la puedes dejar saber en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir obteniendo más de nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo el significado de nuestros sueños. ¡Hasta luego!